¿Qué tal amigos? Buenas noches, me va Roland, espero que les agrade y lo de siempre. Vamos, pónganle atención a la letra, ignoren totalmente mi voz, yo sé que canto del asco. ¿Sale? Espero les guste. Hace tanto tiempo que no voy a ningún lugar, he dedicado mis días a ver la vida pasar. Si toco mi vieja guitarra no necesito más, es un plasivo barato al dolor de atrás. Suenan las mismas canciones en esta estación, arjó la montaña y dedita para mi depresión. La gente me mira sin dejar de criticar, no saben, soy el único muerto que puede respirar. Un muerto que respira, que come y que camina, quizás soy la mentira, pues yo estoy muerto en vida. Un muerto que respira, que dice tonterías, el mundo gira y gira y me entretengo con fotografías. Un muerto que respira, que dice tonterías. Un muerto que respira, que dice tonterías, el mundo gira y oscura, que dice tonterías. Un muerto que respira, que dice tonterías, que dice tonterías. Y es que estoy tan cansado de fingir sonreír. Ya no daremos pretextos, más no quiero salir No me importa si se entera, mi vida no va bien Y para reclamar y al de arriba, yo no soy quien Ya no me insistan más, ya si yo quiero estar Tocándole a la melancolí, ya no la paso tan mal Ya no es necesario que se preocupen por mí Pues he decidido que un tiempo me quedaré aquí Un muerto que respira Que come y que camina Quizás soy la mentira Pues ya estoy muerto en vida Un muerto que respira Que dice tonterías El mundo gira y gira Y me entretengo Con fotografía Bueno amigos, espero que les haya gustado la canción Que le hayan puesto atención a la letra Y bueno, si les gustó, compártanla Y si no les gustó, no les digan a nadie para que caigan igual que ustedes Y reproduzcan el video Muchas gracias, tengan una bonita noche Hasta luego